La Agencia Europea de Medicamentos recomendó autorizar la dosis de refuerzo con la vacuna de Pfizer en jóvenes de entre 12 y 17 años y respaldó el uso de Moderna en niños de 6 a 11 años, con una dosis inferior a la recomendada en adultos y en intervalo de cuatro semanas. Tras analizar datos provisionales de un ensayo clínico en mayores de 16 años y en evidencias del mundo real del uso de refuerzos de Pfizer en jóvenes en Israel, la Agencia Europea cree que la evidencia disponible es suficiente para concluir que la respuesta inmune a una dosis de refuerzo en adolescente sería al menos igual a la de los adultos. Asegura que no se identificaron nuevos problemas de seguridad a partir de los datos disponibles, aunque subraya que se espera más información de estudios y análisis en adolescentes en los próximos meses. Sin embargo, la agencia no señala un intervalo de tiempo específico entre la segunda y la tercera dosis de Pfizer en adolescentes y subraya que la decisión sobre sí y cuándo ofrecer refuerzos en este grupo de edad deberá tener en cuenta ciertos factores. Por tanto, la Agencia Europea recomienda la autorización de la dosis de refuerzo en este grupo de edad en una decisión destinada en apoyar las campañas nacionales en aquellos estados miembros que dedican a ofrecer vacunas de refuerzo a los adolescentes, pero esto no supone que la agencia inste o urja a inyectar un refuerzo con Pfizer a todos los jóvenes de 12 a 17 años. Por otro lado, la agencia recomendó el uso de Moderna Spiquevax en niños de 6 a 11 años, después de analizar un estudio que mostró que la respuesta inmunitaria fue comparable a la observada con la dosis más alta en jóvenes de 18 a 25 años. Los efectos secundarios más comunes observados han sido similares a los de los mayores de 12 años, como dolor e hinchazón en el lugar de la inyección, cansancio, dolor de cabeza, escalofríos, náuseas, vómitos, fiebre y dolor muscular, que mejoran a los pocos días de la inyección. La vacuna de Moderna es la segunda respaldada por la Agencia Europea de Medicamento en menores de 11 años, puesto que la agencia ya aprobó el pasado noviembre el uso de Pfizer en niños de entre 5 y 11 años, también con una dosis menor que la utilizada en los mayores de 12 y con un intervalo de tres semanas entre la primera y la segunda. Para Noticias 12, Luisa Centeno.